Música ¿Cómo ves esta llegada de la tecnología para puntualmente las escuelas especiales? Bueno, es un paso más, es un paso extraordinario. En el proceso de igualación de oportunidades que este programa de llegada de tecnología a las escuelas promueve. Pero digo extraordinario porque ya de por sí la herramienta tecnológica que recibían todos nuestros chicos de la secundaria, de la primaria y los chicos discapacitados ya era un elemento igualador. Ahora le agregamos una tecnología adaptativa, o sea que aquel chico joven con alguna dificultad especial que pueda además ser morigerada o neutralizada con una tecnología especial, la van a tener. Yo siempre digo que la llegada de tecnología a las escuelas con niños y jóvenes con discapacidad no es solamente igualarlos en la escuela, no es solamente darle las mismas oportunidades, es igualarlo ante la vida. Hay chicos, pensemos en sordomudos, en ciegos, en chicos con dificultades motrices que con el uso de la tecnología se van a comunicar con el mundo de otra manera, se integran socialmente de otra manera. La potencialidad de crecimiento en su relación con la sociedad, en su convivencia con el resto se modifica de una manera absoluta. Así que estamos contentos, orgullosos, emocionados de que sea la escuela, que sea el Estado el que tiene la voluntad y la capacidad para dar este gran paso.